Para darle Velázquez de zurda y Ayala de derecha. Algo lejos como para impactar al arco, pero pueden sorprender. Ayala le pega con violencia y justeza. Velázquez también. Araujo se acerca para una indicación. Algo del banco. Llegó hasta Ayala y Velázquez. Velázquez al segundo palo. Gol, Acosta. Gol. De la luz. Acosta merecía el gol. Era el mejor del partido. Llegó la indicación. Hicieron la jugada de Pizarrón y Acosta. Llegó para marcar de cabeza. Ahora sí hay goles en la tarde Santa Fecina. Acosta. La luz le gana 1 a 0 a Unión. Algo era previsible en el partido. Que el autor Acosta convierte un gol. Algo era poco previsible en el partido. Que lo haga de cabeza. Ganando en una soledad absoluta. Lo perdieron los marcadores. Ahí estaba el más chiquitín de todos. El de menor estatura. Pero no estatura futbolística. Es la figura que tiene este partido. Eso le sobra para que gane la luz 1 a 0. Le faltaba el gol al número 7 nada más. Sí, la propuesta creo que era sorprender. Y muy pocos en la defensa de Unión pensaban que ese tiro libre iba a ir al lugar donde estaba Acosta. El anticipo por la velocidad de pierna, por la astucia, por la sagacidad del autor Acosta hizo el resto. Pelota que viene al área. No tiene Triberio. ¡Gol! ¡Dunión! ¡Gol! No te deja ni respirar el goleador. Quedó bollando en el área de Zurda. Le rompió el arco a Morete. Triberio pone ahora la igualdad. Uno para Unión. Uno para Lanús. Y si también podemos hablar de cosas predecibles. Esto es lo de Triberio. En el área no falla. Se equivoca. La defensa de Lanús. La tiran atrás. Es Diego Barizzone. Y después aparece con su instinto, con su capacidad goleadora. Con su potencia habitual para meterle un surrazo letal, fulminante, imposible para el bueno de Fernando Monetti. El partido en dos minutos realmente varió a esto. Del éxtasis, de primero de la frustración al éxtasis, del grito de Lanús al grito de Unión. Y mejor a todo, el gol. Bienvenido entonces aquí a la cancha Tatengue. Le da vida al partido Truco. Lo quiere ganar. Unión lo espera. Lanús la tiene. ¡Guerra! Ha sido el final. Señoras y señores, se ha terminado la historia en Santa Fe. Acosta fue para Lanús Triberio. Para Unión, uno a uno el partido por la tercera fecha del campeonato.